...de seguridad César Navas y el alcalde del Cantón Mejía, Ramiro Barros, inauguraron la sala operativa del ECU 911 para vigilar, con 44 cámaras, las 7 parroquias rurales de este territorio. Que los ciudadanos también del Cantón ya pueden acceder directamente al 911 y el despacho de los recursos va a ser desde aquí, desde estas consolas. Desconcentramos el ECU 911 en el Equito y damos agilidad al proceso interno porque son los ciudadanos que pertenecen al Cantón los que van a despachar las emergencias. Ser eficientes en controlar y recaudar la seguridad de todos los ciudadanos dentro del territorio cantonal. Una de las prioridades de esta sala es monitorear el volcán Cotopaxi los 365 días del año, las 24 horas del día. Seguimos en alerta amarilla, entonces tampoco podemos aflojarnos, como dicen, nuestra preocupación o nuestras acciones de prevención. Se ha dispuesto que en los próximos días se reactiven los simulacros, tanto con las escuelas, con los colegios, como con los barrios y la comunidad. El alcalde del Cantón destacó que al momento también se coordinan acciones para prevenir el impacto del fenómeno del niño. Es actuar de manera preventiva a todos los ciudadanos, evitar arrojar basura en las quebradas, también en los sitios en los cuales se realizan agricultura. No tapar los cursos de los ríos y de las acequias porque realmente nos están provocando inundaciones y eso a ciudades grandes y a ciudades pequeñas. La meta es contar con 10 salas operativas en el país. En este año se inaugurarán 3 más en Quevedo, Guaranda y Zamora. Nosotros hicimos una inversión de 8 millones de dólares. Muchos hablan de la crisis, de la situación en la que se encuentra el país, claro. Pero hay cosas que para nuestro gobierno son prioritarias. La sala operativa de Mejía cuenta con 5 consolas donde operan servidores de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Servicios Municipales y Ministerio de Salud, quienes trabajan coordinadamente con el ECU 911 en Quito. Informó Paola Hurtado.